Canta en casa, mucho mejor, sí señor. Todos acá también, ¿eh? Con los niños y con los niños. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Soto Polanski anunció que ya su banca dejaba tantos años de legislación, debe estar cansada. Y sí, dijo el Pepe, no puedo creer, solo a mí me pasa, ahora me la tengo que bancar todo el día en casa. Andrade y Marini al fin se dio, debatieron pila, no lo pasó el cinco, ni se vio, fue allá en Florida. Andrade y Marini en la coalición, lo esconden yo creo, lo quieren mostrarlo pues se les termina el recreo. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. La calle ya vino de Dubái, llegó en estos días, ojalá que traiga para acá negocios en pila. Fue la Loli a representar nuestro gran linaje, lo que no está claro si esta vez se pagó el pasado. Contra Puglia en Melo un grupo transe puso de punta, él dijo no sé lo que les dio, que todos me apuntan. Y copiando a Moria respondió, sin mucha carpeta, por favor que no se cuelguen más, debí estar taleta. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. En Rocha una boca se cerró hace pocos días, que en bolsitas de papitas, chips, la droga traían. Sospecharon cuando vieron en la bolsa de cerca, octogonos negros y uno de exceso de merca. Lo de la intendencia que donó mochilas al frente, denunciaron de la coalición en juzgado urgente. El temita no van a dejar que de largo pase, y con las mochilas van a ver, un picnic se hacen. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Como pasa siempre al empezar las clases de escuela, aumentan los útiles, montón la plata se vuela. Ay mamá, es la pila, goma y el compás, aumenta y preocupa. Lo que aumenta más hay que decir, siempre son las lupas. Diego Jocas, qué bien se integró, un gran compañero. Menor, menor. Igual es un poco peleador, pero yo lo quiero. Al principio no quería bailar, su gracia era poca, pero ahora que se liberó, es un Julio de Boca. A disfrutar, que el fin de semana sea genial, desde el suelo saca al perro a pasear. Vamos con Catalina, para cocinar. ¡Sí! ¡Uno, bueno, bueno! ¡Uno, bueno, 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 bueno.